Vamos a los Estados Unidos, nos ubicamos en la ciudad de Las Vegas. Luego de la tragedia, luego de los 59 muertos, casi 500 heridos, viajó el presidente Donald Trump. Allí se entrevistó con los agentes de seguridad, con los socorristas, brindó un discurso desde el cuartel general de la policía de esa ciudad. Dijo, nuestras almas están golpeadas por el dolor de cada americano, que perdió a alguien en el tiroteo de la noche del domingo. Y afirmó, vamos a superar juntos este dolor. No están solos, nunca los dejaremos solos. Sucedió en las últimas horas esta visita del presidente de los Estados Unidos a la ciudad de Las Vegas.